Yo vivo como fotógrafo con la necesidad diaria de crear imagen. Siempre estoy buscando una nueva posibilidad, un nuevo proyecto y en eso he basado mi vida y mi carrera como fotógrafo. Definitivamente no es una tarea fácil, sobre todo cuando conceptualmente estás estructurado y tienes ideas supremamente claras de lo que quieres realizar. Entonces sí tiene que haber una cuota muy grande de disciplina, una cuota muy grande de determinación para que cada una de estas ideas se concreten porque es muy fácil tener ideas, concretarlas es lo que no es fácil. Entonces hay una cuota grande de determinación, hay una cuota de trabajo y luego poder concretar la idea porque un retrato no es simplemente llegar con la cámara y obturar y pretender que ahí esté el resultado, sobre todo con la exigencia que hay hoy en día en donde poder impactar con una imagen es un reto realmente grande. Capturar la atención de una persona, que esa persona dedique más de cinco segundos y se detenga en tu imagen es realmente un gran privilegio y lograrlo necesita una cuota de compromiso y de dar un poco más allá porque dentro de tantas opciones que tienes hoy en día a partir de todos los medios visuales a los que tienes oportunidad de acceder pues es realmente una gran oportunidad y un gran privilegio que alguien observe tu imagen, la contemple y si siente, disfrute y placer con ella pues termina siendo mucho más grande el privilegio. Entonces esta es la manera de abordar el compromiso que se tiene para con la imagen es la manera de yo hacerlo, de mucho respeto, de mucho amor y de mucha disciplina sobre todo porque las imágenes y los conceptos y los criterios se van dando a partir del compromiso que tú tienes con el trabajo. La imagen se va creciendo, se va evolucionando con el tiempo no llegar a un punto de manejo conceptual de lo que quieres proyectar es un trabajo de madurez y de ejercicio que se va logrando con los años entonces esta es la manera como yo personalmente abordo cada uno de mis proyectos.